Destaparon al tapado ¿Cuál tapado? Pues bueno, pues resulta que en la vieja práctica de siempre La eterna cultura de sacar al nuevo candidato del régimen Que bueno, pues la verdad es que como hay varios candidatos del régimen A nosotros no nos llama tanto la atención Quedan destapado a Meade Pero, pues si queremos decirles algunas cosas desde el hijo del rayo Primero Deja de pronunciar como ellos quieren que pronuncie su apellido O sea, él se llama Meade Muy bien, ya Dilo así En el momento que tú empiezas a decir Meade Ya estás siendo parte del juego que ellos están buscando Que es imponértelo Siguiente Hay otros candidatos que también son muy peligrosos Y no porque vayan a ganar Sino porque van a estar golpeando mucho El último reporte que tenemos sobre las firmas que se van consiguiendo Para los independientes Resulta que el que ya lleva el 60% de obtención de las firmas Es el bronco La pregunta es ¿Cómo este sujeto que es un burro, un naco, un apestoso Que anda ahí haciendo cosas estúpidas Y que tiene un desgobierno? Y que no da cuentas Y que de hecho lo que ha querido Tenga la posibilidad de visualizar un millón de firmas que lo apoyen ¿A cuánto? ¿A cuánto le está pagando la firma? ¿Y de dónde sale todo ese recurso? Después en segundo lugar y lejos Va la marihuanita Zavala 37% lleva Es un poco complicado que lo logre Pero pues en una de esas ya saben ustedes cómo se las gastan Faltan dos meses Y pues también el pan tiene para pagar Entonces evidentemente tenemos ya en el tablero de los independientes En la lucha de la elección de 2018 al bronco Ese va a estar a fuerza Porque así como lleva la tendencia de obtención de firmas Seguramente las va a alcanzar en dos meses Así pues tendrás al máximo golpeador de Andrés Manuel López Obrador Ya en la palestra haciendo todo el desmadre Para que esta gente pueda estar haciendo el circo que merecen en esta democracia Que es una farsa Pero que evidentemente buscan que la gente siga en la pendeja Entonces él ya está Seguramente la marihuanita Zavala también llegará Porque pues tiene mucha lana detrás Y hay muchos intereses que están ahí metidos La que está perdida en el espacio pues es la Marichuy Esa ya ni hablamos de ella Que estuvo hasta en la UNAM Y estuvo en la FIL Fíjense nada más Esta candidata pues anda por todos lados paseándose Y los demás precandidatos o candidatos Ni siquiera son invitados para muchas cosas Pero pobrecita ¿no? Como es indígena Ay pobrecita No voy así que vaya Pobres Porque siempre han estado lejos de todo Entonces se discrimina a unos para que pasen a otros Está toda madre como va la farsa De toda la sociedad culturalmente hablando Y vamos punto Vamos al punto del famoso destapado Miren es ridículo que la gente ni siquiera haga el pequeño análisis De entender que el señor ha estado trabajando en el gobierno Durante gobiernos del PRI o del PAN Que ha mamado chichi del erario desde siempre Que no ha ocupado un cargo que de verdad sea un trabajo real Donde tome decisiones a favor de la gente Porque si ha tomado decisiones desde el gobierno Con impuestos que nosotros pagamos Para estarnos chingando como lo ha hecho en todos los apoyos A las reformas neoliberales Hombre pues este tipo la verdad es que hay que darle una patada en el culo Y que se largue Sin embargo mucha gente se la pasa atacándolo constantemente Todos los días Y lo que hacen es estarlo inflando constantemente Entre más personas lo ataquen Entre más personas estén fijando su atención en él Pues más personas lo van a conocer Entonces evidentemente Todos estos que andan ahí en Twitter y en Facebook Ataque y ataque y ataque y ataque Miren No se preocupen por Meade El asunto es con el régimen El problema es el régimen El régimen pudo haber puesto a Meade Pudo haber puesto a Videgaray Pudo haber puesto a la Marichuy Y el régimen va a avanzar en su manera de imponerse Ese es el punto Entonces no sirve de nada que ataques a estas personas Además de pronto hay de verdad Cosas que quieren hacer muy ridículas Y que no ven las conexiones que hay En la publicidad o propaganda que hacen contra Meade Pero el punto es muy fácil Deja de estar dándole calor A un sujeto que viene por la imposición Ya no le estés dando ese juego Y sí, es un sujeto que no vale la pena Es un sujeto que genuinamente Nos llevaría todavía peor Hacia un fracaso mayor como país Después de todo lo que hemos vivido Este señor Fíjense, su papá fue el que generó Todo este asunto de los fondos Para el Fobaproa Entonces ahí está ese señor Es constructor de los gasolinazos Pues cómo es posible que le den tanto calor Pero no solamente les digo No las encuestas que están pagadas Sino que la propia población De pronto que es pensante Se la pasan atacándolo para inflarlo En fin Nada más les queremos decir Que efectivamente Pues este señor Meade No vale la pena Ya lo sabíamos Él o quien fuera del régimen Y recuerda Si escribe Meade Se pronuncia Meados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!